Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un odio en sí Es un día y ya es otro día Yo te estás dejando sin corazón Y cero de razón, ay, te aviso y te anuncio Que hoy renunció a tus negocios Y no sé, ya sabes que estoy activa con nada A prueba de patadas Por ti me quedo como a Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor, sí Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra de salir Y los que están tendrán que partir Empezando por mi, ay, te aviso y te anuncio Que hoy renunció a tus negocios Y no sé, ya sabes que estoy activa con nada A prueba de patadas Por ti me quedo como a Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no Tal vez tú no eres ese para mí No sé muy cómo se puede Ya de mí Quieres así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, está con presia 3 Seguro planeando escapar y me sale al revés Pero voy a invitarlo una y otra vez ¡No! Ay, te aviso y te anuncio que hoy renunció A tus negocios sucios Por ti me quedé como a Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy activa con nada Y no me importa nada Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor, sí Ya me voy Ya me voy Eh, 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 es mejor así Me voy, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, eh, eh Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor, sí Ladies up in here tonight No fighting We got the refugees over here No fighting No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Me Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see, baby This is perfection Hey girl I can see your body moving And it's driving me crazy And I Didn't have this light inside the hair Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add the door The way you move your body this way And everything's so unexpected The way you right and left it So you can keep on shaking it I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Me Bonita Mi casa Shakira Shakira Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it boy Come on, let's go Real slow Don't you see, baby I see it's perfect Babe, I know I'm on tonight But my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction Don't you see, baby Don't you see, baby This is perfection Shakira Oh boy I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm so restrained Have it come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a two-hot twitch play Baila la calle De noche Baila la calle De school Baila la calle De noche Baila la calle She never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Mi casa Shakira Shakira Oh baby, when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise And keep on Beating the size of my body Señorita Feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Yeah Oh Yeah Baby Sí Mira en Barranquilla se baila así Sí En Barranquilla se baila así Sí 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 Yeah She's so sexy I am at fantasy A refugee like me Back with the Fugees from a third world country I'll go back like when Pac carry crates For Humpty Humpty We lead a whole club Yeah Boat Why the CIA when I watch Let's show Colombians and Haitians I ain't guilty It's a musical transaction Boat Zoat No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we on our own boat Boat I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you boy And we'll let's go Real slow Baby like this is perfecting Oh you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction The tension Baby like this is perfection No fighting No fighting No fighting No fighting ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!